Hola, ¿qué tal? Me llamo Alberto Prieto, tengo 26 años y hoy vengo a contaros de parte de la Rezoco Joven lo que estamos haciendo durante esta cuarentena. Durante este confinamiento la gente de la Rezoco Joven no hemos dejado de lado ni nuestros valores ni nuestro compromiso. Nuestras compañeras siguen estudiando y siguen yendo a trabajar todos los días, ya sea desde su casa o en sus puestos presenciales, siempre respetando las directrices marcadas por las autoridades sanitarias, tal como indica la ciencia. Nosotras nos seguimos reuniendo, siempre de forma online, ya sea para trabajar o para simplemente pasar un buen rato. Y de forma especial, durante este confinamiento nos hemos ofrecido en un post a dar ayuda en las tareas y en los deberes escolares a todo aquel que nos lo pregunte, porque aunque estemos separadas, seguimos unidas y echando una mano.